Hola, estoy aquí en la distancia de la cruz y después, pues, vamos a ver todo Queremos ahora que bailáis un poco con nosotros, ¿vale? Así que, vamos a ver este brillo Ok, ahí está, ahí está Son dos pasos, así que queremos ver a todos, ¿vale? Hace sí y así se ve ¿Vale? Solo hace así Pues nada, esto se llama tiempo y castigo Ahí me gusta Cuando el viento Mece el trío en los campos Vamos a leche Y busqué mi juventud muriendo un rato cada día Para llevarme a la cauda y la crueldad de la vida Cuando quise ser el viento, despertó mi rebeldía Y a la sombra de un cibre Será el silencio, la armonía Vamos, 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 vamos Y voy a ir con vos Es esto cuando quiero y cuando quiero Yo me muero Y no Y gueero cuando quiero y cuando quiero No despierta No 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 ¡Despierto cuando quiero y cuando quiero no me muero y que no me muero! No me muero cuando quiero y cuando quiero yo, robots que «despierto hasta días» Hoy serás, la historia que nunca tuvimos para recordar Vierno se va batalla perdida que nunca quisimos batalla On despertar Serás primavera, quisiera volver a brotar No voy a dejar, me siento bien fácil y yo con la libertad ¡Soy great! ¡Soy great! ¡Soy great! ¡Soy great! ¡Soy great! ¡Soy great! ¡Has llegado! ¡Soy great! ¡Soy great! ¡Nadie me salvará! Este era un avión, si no es por la tabla que procuró Si no es tu orden orden que pretendo Y en mi respuesta de muerte me despierto para ser Un ladrillo de ilusión que no pude conter Cruce, recuerde sus dudas por querer de nuevo reacer Las salvas que lucharon por la tierra de léves Nuestra tierra y 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 de léves Hoy serás un discorso de los que tuvimos para recordar Quien no se va, batalla perdida y te dure Y si no nos ganan que el despejar Serás primavera que quiera volver a robar mi propia mar La quinta del mar y vencido por la libertad La que es lo que tiene que estar Tú serás, y soy la que nunca tuvimos para recordar tiempo, serás, batalla perdida que nunca tus humos ganaría al despertar, serás primavera que quiera volver a brotar mi propia paz, la llanta del mar divertido por dar en verdad, o sea, Dios, mi llanta del mar divertido por dar en verdad, serás prisioneros del sueño que quise soñar, ¡Gracias! 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 Cuando hay que enfrentar En las noches de infierno Cuando me quedo solito Yo solito me abrigo Yo solito me abrigo Repito banderas de piedra y bebé O dejas enteras de mis pensamientos Haciendo, me abierto y me abierto Reñado de nuevo Corran todos los tuberos Se llegan a rayo Un país, un piro, un perro Un miel súper o mis noches de ánimo Ya la 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 Posa palmita y para terminarlo bien Tuntas, verancas, botanas Estancias, notas, cultivas, dictadas Por eso, a veces, yo también me vuelvo un paparoto. Tirar en pie, por San Miguel, nuestro capítel, no vais a vender, blanco y fiel, fiel, vuestra bien, cuando sea bruta en la libertad, después de caridad de infinidad, ya sé, bien, ya sé, bien, cuando sea bruta en la libertad, ya sé, bien, 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 lo sea bruta en la libertad, cuando hay bien, y ajo, bien, y ajo, bien, y ajo, bien, vamos a os mías! y encerrando nuestro precio como espero enterraros yo bajo tierra bocadera para que esto siga teniendo vida gracias a Luche hasta la próxima Luche Luche grande Luche ahora con los arriba las manos una fotito